Jesús sana a un hombre que tenía una mano tullida. Relato de un milagro que hizo Jesús. Jesús estaba en la sinagoga. Las sinagogas eran parecidas a las iglesias de nuestros tiempos. Era un sábado o sabat, un día festivo para los judíos, por lo que nadie trabajaba en esos días y era costumbre reunirse para escuchar la palabra de Dios. Pero habían personas a quienes no les agradaba Jesús y que buscaban constantemente alguna razón para acusarlo. Así que trajeron a una persona que tenía una mano tullida. Estas personas le preguntaron a Jesús, ¿Está permitido sanar a una persona un día sábado? Jesús sabía que ellos le habían hecho esta pregunta porque si Él sanaba al hombre en un día que la ley no permitía, los judíos tendrían motivos para acusarlo. Así que Jesús les preguntó a ellos, ¿Qué pasaría si una de sus ovejas se cae en un pozo un día sábado? ¿La dejarían allí solo porque es sábado? ¡Claro que no! Ustedes la rescatarían a pesar de que eso no sería permitido en un día sábado. Además, este hombre vale más que todas las ovejas juntas. Entonces, Jesús se dio vuelta y se dirigió hacia el hombre enfermo y le dijo, ¡Extiende tu mano! En ese mismo instante, el hombre fue sano y pudo usar su mano con normalidad. Las personas que tenían planeado acusarlo se enojaron mucho a causa de la acción de Jesús y comenzaron a buscar motivos para matarlo.